Gracias por ver el video. Aunque sé que estáis mirándome más que nada por chismosos y chismosos. Antes de seguir hablando de mi estilo romancero, lo del lenguaje inclusivo me lo paso yo por el celo que tengo. Soy la dama, cuida ahí, como diosa todo vez, menos las 6 de telecinco, porque es que yo con los rojos no puedo. Yo soy la auténtica dama, la concejala puede dar fe. Fijaros si soy la auténtica que venía en el tren de las 9 y 10. Muchos se preguntarán, ¿qué le pasa a esta dama? Esta no es la del museo, ni tampoco tiene la misma cara. Yo no puedo recriminar al que en mí no vea la dama, porque muchos me criticarán, ¿qué le pasa a la dama pijama? ¡Vas y ya con la dama! ¡Hombre, por favor! Así se llama el romancero que les traigo a mis paisanos. Vengo del cerro Cepero, pa' que me hacéis una manga. ¡Vas y ya con la dama! Y listo yo, convivado, y vosotros respondéis fuerte, ¡hombre, por favor! Vamos a ensayar, vamos a ensayar, a ver cuando viene el ensayo, ¿eh? ¡Pasa, pasa! Solo es la dama. A ver, vamos a ensayar, le digo yo, ¡vasti ya con la dama! ¡Hombre, por favor! Iba mejorando, irá mejorando. En 3.000 años de historia, fijarse si habré visto picaflores. Me refiero, por supuesto, al edificio de las luces de colores. Yo les digo a historiadores, y lo digo a ciencia cierta, que los rosales estaban ahí antes de que a mí me dieran puerta. ¡Ay, si supierais lo que he visto! Desfilando por allí. Más de uno terminaba dormitando en el abadí. Yo no quiero ser pesada. ¿Me buscáis continuamente? Estoy en boca de todo. Soy la diosa de la gente. ¿Qué hay un pasacalle? La dama. ¿Qué hay una reunión de la comunidad de Arregantes? La dama. ¿Qué viene el cascamorra? La dama. ¿Qué viene Canal Sur? La dama. ¿Qué viene Canal Sur Radio? La dama. ¿En la Puerta de Lorca? La dama. ¿En la Avenida José de Mora? La dama. ¿En el Salón de Actos de la Casa de la Cultura? La dama. ¿En el Parque de Casildo? La dama. En la bodeguilla, la dama. La bodeguilla. La dama. ¿Qué va el alcalde a Fitú? La dama. ¿Y quién se hace la foto con Pedro Sánchez? La dama. Pues no, el alcalde. Aunque este año a Fitú, a mí no me han invitado. No me explico los motivos, si yo nunca les he fallado. Pues parece que arambaza. El deporte es el turismo. Será por eso que aquí en los bares no se abren los domingos. ¿Se ve que todos los camareros la van a pomalicia ahora? Vaina, vaina. La ambidia que yo le tengo a Cascamorra y su carrera. Toda basti por las calles. Y no cabe ni una piedra. No como cuando salgo yo con un séquito a la calle. Que hay más gente desfilando que mirando el pasatario. Y pa' colmo me faltaba los hacer hermanamientos con otros grupos de fuera, lejos del Cerro Cepero. Cordobensi, Linarenzi y también de Cartagena. Cien guerreros y doncellas. Sí, les dije yo. Que yo no pago la cena. Daba. Yo no sé quién pagaría. Se vivieron los jarrones. Y luego más de uno iba por la Alameda pegando tambalones. Lo peor fue al día siguiente en el acto de mi entierro. Porque dicen malas lenguas que faltó más de un guerrero. Ya sabéis que muchos de ellos son actores pasionales. Se ve que más de uno terminó el otro salto. Yo soy la dama de Baza. Por lo que queda de ella. Y pa' ver los que son de basti voy a haceros una prueba. Si yo digo Baza. ¿Acaso habéis visto en mí a la concejala más joven? Hace 3.000 años y yo. La culpa es mía por decirlo mal. La culpa es mía por decirlo mal. Quiero una grapadora. Es que tiene pedobulismo y se le escapa. La culpa es mía por decirlo mal. Repitamos ahora, pero con más iberismo. ¡Basti! ¿Qué? ¡No! Bastetano. Al grito de basti. Se responde con porro. ¡Qué bien! Basti, porro. Repitamos ahora con total iberismo. ¡Basti! ¡Boro! ¡Basti! ¡Boro! ¡Basti! ¡Boro! Por los ínclitos políticos que nos rigen. Don Manuel II, Babilán. Y Maribel Flamenca y Bailón. Soy la dama, la que encerróce. Pero Francisco encontró. Del sueño me despertó. Yo soy la dama, la dama. Yo soy. Y en cuanto termine acostarme, yo voy. ¡Boro! ¡Basti! ¡Boro! ¡Basti! ¡Boro! ¡Basti! ¡Boro! ¡Boro! Por los ínclitos políticos que nos rigen. Don Manuel II, Babilán. Y Maribel Flamenca y Bailón. Soy la dama, la que encerróce. Pero Francisco encontró. Del sueño me despertó. Yo soy la dama, la dama. Yo soy. Y en cuanto termine acostarme, yo voy. ¡Basti! ¡Basti! ¡Boro! ¡Basti! ¡Boro! ¡Basti! Por los ínclitos políticos que nos rigen. Don Manuel II, Babilán. Y Maribel Flamenca y Bailón. Soy la dama, la que encerróce. Pero Francisco encontró. Del sueño me despertó. Yo soy la dama, la dama. Yo soy. Y en cuanto termine acostarme, yo voy. Mucha gente, gente mala, criticó la cabalgata. Por no tirar caramelos ni por el centro ni por la plaza. Lo que la gente no sabe Que pasó en la cabalgata Es que todos esos caramelos Los tenía guardado la dama ¡Bien! No olvidarse de que pronto Es miércoles de ceniza Y sacando las mantillas Y nos traje mi hipocresía Que viene doña Poaresma Saltaciones y fregones Pastilla buena Es que manda cojones Yo no quiero que se ofendan Todos esos capillitas Todos sabemos que más de uno Mea agua bendita ¡Bastilla con la dama! ¡Bastilla con la dama! Deseando haber gustado Termina ya este romancero Y si alguien se ofendió Os produce Con cero de pedo Todo lo que han visto aquí Me lo he inventado yo Y si quieren colaborar Compré mi libro La guía sin voz Que lo tengo en oferta Solamente 10 juritos Y esta noche a vuestra salud Me tomo yo los fresquitos ¡Bastilla! El eslogan que eligieron La verdad que no era feo Tres milenios Dos culturas Una dama Pero tengo un último deseo Por favor Dejadme dormir un año entero en mi casa Y si de verdad este romancero Un poquito os ha gustado Una última cosa os voy a pedir Que en terminando yo esta frase Os pongáis un tablo ¡Sí! ¡Los estamos listos! ¡Los 10! ¡Bravo! El 1% ¡Los 10! ¡Los 10! ¡Los 10! ¡Los 10! Como la leyenda Todos visitados Atletas ! El 1% 할래 La leyenda El 9% De la leyenda